Vámonos, por favor, maestros de la música. ¡Arriba! Esto va dedicado a la persona que amo. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos como soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, para matar los rumores de aquella esquina. Que me gusta el perfume de clave, y que llevo en el alma a mí y mi cara. Hoy quiero confesar que he llorado mil veces, escuchando las notas de una guitarra, que he perdido en el camino, tantas cosas que he llorado, y que me ha gustado el papá, alguna maná, alguna maná, hoy quiero confesar. Para todos ustedes, con amor Si estoy algo muy triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene, tiene razón Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo Voy a contarlo a todos, como soy Soy un poco la mar y un poquito de arena Y primavera despierta en una ventana Soledad y vacío con tu espelda Corazón encendido, si él me llama Hoy quiero confesar que he llorado mil veces Escuchando las notas de una guitarra Que perdía en el camino tantas cosas Y cantando bajito, alguna nana Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar que estoy enamorada Y pa' matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de clave Y que llevo en el alma de Almería Hoy quiero confesar que he llorado mil veces Escuchando las notas de una guitarra Que perdía en el alma de Almería Que perdía en el camino tantas cosas Gracias 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 Gracias